¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? ¡Bienvenidos a Sticks of Darkness! Estábamos en pelotas y aquí había que hacer todo un movidor. Voy a bajar un poco el volumen, que lo tengo a tope. Vale, tú ven aquí, que no te detente, que no te detente, loco, que no te detente, loco. A ver si esta vez lo podemos hacer, porque la última vez me estresé mucho, ¿eh? Me estresé muy mucho. Vale. Perfecto. Muy bien. Primer paso más o menos conseguido, ¿vale? Aquel se va, ¿no? Sí, perfecto. Y a este no lo focamos. Ah, que no podíamos, es verdad. Que no tenemos arma, tú. Pues... había que ir justo allí arriba. Y se pasa por allí. No podemos ni tirar dardos. Solo digo eso. Vale. A ver si por aquí pudiéramos entrar. Que no me vea, que no me vea ese... Por ahí no se puede entrar, por arriba. Por ahora no me está detentando nadie. Habrá que volver a subir. Habrá que volver a subir. Y subir por donde podamos, ¿eh? Por ejemplo, por aquí. Acceder al balcón. Acceder al balcón, exacto. Acceder al balcón, creo yo. Ahora cuando el tío se despiste para atrás. Exacto. Por aquí podemos subir por algún lado. Sí, por ahí. A ver, ¿por qué debería ir por ahí yo? ¿Qué hay? ¿Qué hay por aquí? ¿Allí está eso? ¿Para coger eso solo? Paso. ¿Luego bajar por ahí? ¿Ir por allí? No sé, pero tiene que haber algún modo de bajarlo. Como si se ve sin más. Pues la única forma mejor sería por ahí, ¿eh? Por aquí. No sé, si está esto... Si está esto es por algo. Es mi opinión, ¿eh? A lo mejor... Buah. A lo mejor llego... Pero no puedo hacer nada aquí. O sea, ¿hay que hacerlo así conforme lo estoy haciendo yo? ¿En serio? ¿De verdad hay que hacerlo así? ¿De verdad hay que hacerlo así? Así... Por aquí... ¿Sabéis lo que quiero decir? Mira, vamos aprendiendo una cosa nueva. Entonces no tenía que ir por el otro lado tan... Tan angustiado. ¡Ay, Dios! Bueno... De todo se aprende. De todo se aprende. No puedo llevar más, pero tampoco puedo hacer nada más. No puedo llevar más, pero tampoco puedo hacer nada más. Provoca... Provoca el cambio de guardia. Provoca el cambio de guardia. ¡Eh, mira! ¡Sea, mira! ¿Y esta qué? No sé por qué va a venir hasta aquí. No sé qué están haciendo. ¿Van a volver a cerrar la puerta? ¿Me van a levantar el puente o lo dejan así? Escapado de la zona de alta seguridad. ¿Vale? ¿Y allí cómo subo? O sea, ¿solo puedo ir por donde está el tipo este? Hay que subir y dejarse caer. O sea, hay que salir de aquí, hay que pasar enfrente a él. Vale, ahora cuando se vaya... Vale. Vale, yo por aquí. No lo tengo yo muy claro, ¿eh? Por allí pone que se puede subir. Pero claro, ¿cómo accedo a aquello? Y pasar por ahí... No tengo ni puta idea, tíos. Solo me falta mirar ahora cuando se vaya este. Me falta mirar ahí cuando se vaya... Ahora lo explico. ¿Por aquí? Pero no, solo puedo subir por... Ah, vale, creo que ya estoy... Creo que más o menos ya lo tengo... Claro. Tengo una piel. Y aquí estamos. croisos. ...y todos los armados... Me habrá salido bien No tiene salma suficiente Pero creo que nos ha guardado Creo que nos ha guardado ahí Si no pues hay que hacer la movida toda otra vez ¿En serio? Me tengo que suicidar Me tengo que suicidar porque me ha visto Y esto no tendría que ser así Vamos a ver, no puedes empezar en un sitio donde alguien te puede ver Esto es un poco de vete a tomar por culo Es que hay 6 puntos Es que hay 6 puntos Lo raro es que no tengo que hacer nada más en tantos lugares Ahí hay una cuerda Voy a esperar que se vaya para atrás Y voy a intentar subir por aquí arriba por algún lado Porque no lo veo yo esto muy claro Venga va a tirar para atrás loco Ahora ya aquí que se peguen con que se tengan que pegar Voy a esperar Que yo tiro millas para arriba Y tendrá que haber algo por aquí Digo yo ¿no? Coño Coño, esto, si lo pudiera tirar esto Sería un... Si pudiera tirar esto Pero que va Vale, perfecto Vale, por aquí Por aquí puedo saltar aquí Ahora sí Ahora sí Vale, por ahí no me puedo coger Y por ahí no me puedo coger ¿Ahora dónde tengo que ir? Pues... Busca la zona de embarque Busca la zona de embarque Busca la zona de embarque Yo creo que sí que puedo subir ahí arriba ¿eh? Aunque luego una vez que esté ahí arriba ¿qué hago? Lo voy a estar desde aquí Levántate Vale Vale, perfecto Esto de aquí lo puedo... No sé, soltar No sé yo Que venga otro Exacto Y le lanzo toda la lámpara encima Tú A ver si va aquel Vale, dos menos Vamos Busca la zona de embarque ¿Ha subido tú aquí arriba? Voy a tomarme una... Una poción, ¿sab? Me tengo que esperar a que se calme el asunto Si no... Mal vamos Mal vamos, locos Busca la zona de embarque ¿Dónde está? ¿La izquierda o derecha? Porque me puedo meter por ahí Por ese balconcini Pero yo creo que está para allá Vale Vale, pues creo que es momento de bajar Vale, pues creo que es momento de bajar Vale, por aquí... Y volver a bajar Joder, es que el no tener armas... Ahí hay una campana O hay algo ahí Que eso lo voy a tener que tocar seguro A ver si se va este ¿Eh? Madre mía, cuantas cosas hay que hacer A ver... No sé realmente... Que he activado O que he dejado de activar ¿La zona de embarque será aquella? Vale... No, no sé... Pero no sé... Pero no, pero... A ver... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Vale Pero... ¿Ahora me cuentas? Ah, tiene miedo Vale, por aquí no me puedo ir a ningún lado Hay que salir Para allí Lo que no tengo ya muy claro Lo que no tengo ya muy claro es Buah, es que esto es súper grande Pero súper Ah, ya ha abierto esto, se ve Con la palanquita esa Vale No me puedo coger a eso, está lleno de pinchos Pero esto no es Esto es donde he empezado yo antes Buah, estoy perdido Como una nutria Vale, ya hay una puerta Sí, me ha hecho algo de daño, lo sé Pero es que tampoco Allá abajo es donde están mis colegas Donde nos habían cerrado a nosotros Vaya movida, eh Voy a coger por ahora todo lo que vea No puedo llevar más de esto Vale, y por aquí Lo veis, ahí es donde estábamos nosotros Allá abajo metidos Pues nada, vamos a ir por aquí Porque por ahí arriba ya no podríamos subir O sí, pero Eso es lo de antes Creo que lo estamos haciendo súper mal Creo que lo estamos haciendo súper mal Tendríamos que ir hacia el otro lado Porque ahora como subimos ahí arriba No, no puedo subir ahí arriba ya Y por aquí ya veis que Estos son pinchos Esto Vale, pues Está aquí el tío ¿Pero cómo me detectas aquí, loco? Vale, se está yendo Vale, me voy a ir así Corriendo No ha entrado el bicho, ¿no? Vale, ya hay que volver a Hay que volver al mismo sitio Yo lo siento, pero Pensaba que la trampilla que se había abierto Era esa Y por alguna razón Y se ve que no había ninguna razón Así que Vamos a hacer lo mismo de antes Cuando se dé la vuelta Subimos, pasamos el puente Y ya estamos en el mismo sitio Vale Sigue subiendo, loco Sigue, sigue ¿Dónde está la puerta? La mágica maravillosa Ahí Por ahí se podría ir Y por ahí está la opción de subir A sitios Lo que pasa es que No sé si es que tengo que subir arriba del todo No creo, ¿no? Pero es que te pone Cuando llegas allí Vale Ya sé que tengo que ir recto, ¿vale? Entonces hay que buscar la forma de poder Ir allí Y creo que es por aquí abajo Ahí hay una puerta Vale Vale O subir No me había visto Hola, ni yo a ella No la había visto, eh Creo que estaba durmiendo Ahí La artista de la pista Ah, que es friendly ¿Por qué friendly? ¿Por qué friendly? ¿No será? ¿Ajéletric? Vale ¿Y ahora esto qué? No lo entiendo ¿Para qué es eso? Puerta cerrada ¿Se habrá quedado bogeado? No sé, voy a bajar Vale 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 Por aquí Nada A ver si se ve algo por aquí Creo que tengo que ir allá abajo Por el balcón ese Me da a mí Había activado esa Esa Vale Por aquí Yo aquí robando las cosas Como un campeón ¿Eh? Vale Como se vaya hacia la derecha Buah Se pone esto interesante ¿Eh? Vete tú también Loca Ahí Digo Si me da aquí Para entrar Es por algo Pero estamos En el mismo sitio De antes Esto no me vale Mira las armas Así que tengo que ir Recto para allá No me queda otra A ver ¿Esto qué es? Vale ¿Esto dónde estaba? En notas Este Vale Ahora hay que esperarse Que se vayan Ahora vendrá el otro ¿No? Sí Da la vuelta Perfecto Coño Si esto es la Si esto es la entrada Tío Buah De verdad Esto es para quedarse loco Uff A ver Hacia el otro lado A ver Hacia el otro lado Vale Por aquí Que se vayan 1 vale lo malo es que no deja usarlo dentro de los armarios es lioso el juego vale, aquí arriba nada es que tampoco la verdad que se vaya para allá y yo me iré al contrario a ver si puedo abrir esto de aquí bueno aquí no habíamos estado por lo que parece vale yo estoy yendo para donde creo que hay que ir que seguro que me estoy equivocando un montón a ver vale a ver por allí veis eso no? no que hay agua y todo he hecho todo lo posible y me muero ahí no se ni donde vamos a aparecer vale 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 creo que ya no voy a perder a ver a ver escapa de la zona de seguridad vale vete por aquí buscar la zona de embarque buscar la zona de embarque aquí ya está en serio esas no creo esas no creo vale 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 como ya sé dónde ir no me tienen que detectar si no no me puedo embarcar como ya sé dónde ir lo vamos a hacer súper rápido y ya está vale no tiene mucho más misterio esto simplemente si rento bueno simplemente no no me tienen que descubrir a ver y se queda ahí aquí el loco esto lo ves vale ahora por aquí tu bebé y vete gracias 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 apañero vale esos guardias y lo hemos conseguido huela y por esto por favor vamos a ver vamos a ver aquí para que de vez en cuando te pongan las cosas así pero joder yo que sé podría ser un poquito un poquito más ¿sabes? menos vaselina carga carga loco carga carga vale vale pues si que carga cosas ya vamos ya vamos ya vamos vestidos menos mal vale vale así que nada chicos chavales lo vamos a dejarlo vamos a dejarlo por aquí y dale un buen like si te ha gustado le das un buen like y si no te ha gustado también le das un like y encima lo comparte si no te ha gustado y solo me falta decir que no pasa nada chavales a tomar por culo no sé cuánto tiempo le queda esto de juego eh a lo mejor le queda una hora que cinco que seis que un capítulo que veinte no lo sé porque esto parece ser que no se acaba nunca así que nada chavales hasta la próxima que me cago